La plataforma Zoom es una herramienta que se puede utilizar desde los teléfonos celulares y también desde la compu, y lo que permite hacer son videoconferencias. Bueno, nosotros venimos trabajando con la plataforma Zoom desde el año pasado. La herramienta ha sido muy positivo el uso y tiene un valor importante justamente por cómo nosotros entendemos que tiene que ser ese dictado a distancia. Y entonces la plataforma sí lo que nos ha permitido es eso, ampliar esos espacios de comunicación desde lo virtual y poder también acercar al aula en definitiva, pero de manera presencial en la virtualidad, a estudiantes que muchas veces no vienen a clases por cuestiones laborales, familiares, porque viven en otra ciudad.